En un colegio se registró un nuevo hecho de violencia entre estudiantes. Dos alumnas protagonizaron una pelea en pleno salón de clases. Uy, esos son un puño esos. Buena la pelea. Ya lo estuvo buena la pelea, ¿si o qué? Pille, pille. Eso duro la pelea. Pulido, pero no puño, puño, puño. Ah, eso ahora se acasa, ¿qué hago? Uy, profe, espere, espere. ¡Puño!